Bueno, continuando con el programa le pediría aquí el apoyo a nuestros amigos de Telmex, a César Alejandro, que va a desarrollar una plática relacionada con entornos colaborativos de enseñanza, el Telmex Hub y académica. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es César Vargas. Ahora, represento dos iniciativas de educación de Telmex. Una se llama Académica y otra se llama Telmex Hub. Hicimos un par de videitos, duran menos de un minuto, si me permite se los pongo, para empezar a hablar de Académica. No sé si se escucha. ¡Gracias! 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 Gracias por la atención al video. Gracias por la atención al video. Gracias por la atención al video. Lo que hacemos es tratar de juntar estos tres componentes, que son los investigadores, los docentes y los estudiantes en un solo lugar que se llama Académica. Tenemos más de 490 instituciones con nosotros. Las universidades otorgan a Académica lo mejor de sí. Es decir, en Académica tratamos de hacer un lugar específico, un lugar único en el que las universidades puedan aumentar su círculo de influencia. Es decir, si la universidad, cualquier universidad, la UNAM, la Benemérita de Puebla, el MIT está con nosotros. Si esas universidades desean colaborar o ampliar su círculo de influencia, entonces, por muy grande que esta sea, nosotros al tener otras 490 instituciones más, las podemos unir en un solo lugar. Y difundimos ese curso, por ejemplo, ese libro, la tesis de doctorado o la tesis de maestría, la difundimos en Académica. Tenemos redes sociales, tenemos infraestructura de correo que puede llegar a muchísimas personas. Entonces, hay un curso que promueve una universidad en particular y ese curso lo difundimos en Académica, le llega a más de 490 instituciones y todas ellas pueden tomar este curso. Entonces, ustedes conocen los cursos tipo MOOC, que son masivos, son abiertos y son, vamos, son, iba a decir gratis. Entonces, no todos nosotros en Académica, todos son absolutamente gratis, no se cobra por nada. Entonces, vamos a las universidades, tenemos diferentes grupos dentro de nuestra organización que apoyan a su universidad. Por ejemplo, si ustedes tienen, ustedes mismos quieren hacer un curso o saben de algún profesor de su universidad que quiere hacer un curso y lo quiere masificar, entonces se ponen en contacto con nosotros, tenemos, seguramente ya tendremos un convenio de colaboración ahora con ustedes y les apoyamos a hacer este curso. Tenemos diseño instruccional, hacemos completamente todo el curso para que las personas puedan, o todas las demás universidades, estudiantes, en realidad todo el mundo, porque está abierto, puedan tomar este curso. Entonces, estamos asociados, por ejemplo, les decía con el MIT, con EDX, estamos asociados con Coursera, estamos asociados con Khan Academy. Todos ellos están con nosotros y nosotros con ellos. Les mostraré algunas instituciones que están con nosotros en un momento. El equipo que comprende Académica es de vinculación institucional. La vinculación es para tener contacto con las universidades e institutos de educación superior. Los institutos tecnológicos se han sumado, es decir, ahora tenemos institutos de media superior y superior con nosotros, colaboran mucho, por cierto. Tenemos un área de educación continua que es la que genera este diseño instruccional. Les comentaba hace un momento, si están interesados en hacer un curso y que se vea a nivel masivo, vamos con ustedes y les podemos ayudar a hacer este curso para que se monte en la plataforma de Académica y nosotros le hacemos esa difusión. Esto es muy importante, yo creo, en cuanto a los enlaces que quiera hacer una persona que pertenece a un instituto de educación superior o al mismo instituto, a la misma institución. que es, si un profesor tiene 50, 100, 200 alumnos en un semestre, esto realmente se multiplica y crece de manera exponencial. Tiene alumnos, tiene miles de alumnos. Ahora, esto podrá ser un dato, pueden ser miles de alumnos, pero lo que realmente buscamos es más allá, un paso más allá, que es, ya cuando tenemos 2,000, 3,000 alumnos en un curso, que normalmente tendrían 200, como lo comentaba, vemos realmente qué tanto le sirvió este curso después, si con eso logró acreditar la materia, si así aprendió, si encontró un mejor trabajo, si es más inteligente. Tenemos un área de comunicación, el área de comunicación difunde a través de redes sociales, a través del músculo de nuestra institución, a final de cuentas, todo el material que esta universidad haya creado. Esta universidad, e inclusive, porque estamos llegando a ese punto, empresas. Escuchaba a Ever Hernández, ahorita de HP, y a Carlos Echeverría, hablando de networking, monitoring y de FIS, la empresa, que están dando cursos en universidades. Nosotros podemos hacer un curso muy interesante, muy enfocado, muy objetivo, para que todos los universitarios puedan entrar de manera gratuita a este curso y aprender estas herramientas que están mencionando ahora. Y un área de sistemas que realmente es la que mantiene a pie nuestro portal de académica, que por cierto, estamos por reinaugurarlo, para que sea mucho más fácil de manipular para ustedes. Bueno, tenemos herramientas dentro del portal de académica que el profesor, el investigador puede utilizar. Por ejemplo, el de comparte, el profesor abre una ventana para otro investigador, hace un foro cerrado para conectar diferentes investigadores, por ejemplo, y entre ellos decirse avanzar en su investigación de manera de alguna manera anónima. Es decir, nadie más puede entrar a menos que ellos deseen que sea público. Se pueden abrir foros públicos también para que los docentes ahí den una clase, voy a dar una clase de cálculo diferencial, álgebra lineal, por ejemplo, y lo abro a mi grupo, los invito, pero está abierto para cualquier otra persona que quiera entrar a ese curso que voy a dar en ese momento, en algún día en específico. Es decir, es algo que tal vez han escuchado que se menciona como mezclado o blended. Es presencial y apoyado por herramientas digitales como esta. Pregunta, tipo Yahoo, Yahoo Preguntas. Pregunta, podemos preguntar en el foro y esperar respuestas de los demás participantes. Ofrecer material. Académica está abierta solamente para las universidades que tienen convenio con nosotros. Esto es por los derechos de autor y todo eso que se respetan. Si alguna universidad sube material que alguna otra universidad pudiera decir que es de ella, se arreglan entre universidades, porque ahí tienen que ver quién lo hizo realmente y Académica nada más lo da de baja, nunca ha sucedido, se daría de baja y ya, no pasa nada. Se arreglan entre el terceros, vamos. Pero aquellos que son parte de usuarios de Ad Académica, pueden ellos compartir algún conocimiento. Ellos mismos pueden, alguna tarea, algo que les salió bien, lo pueden compartir también en Académica y cualquiera lo puede leer. Tenemos un blog y Opina, que es realmente parte de nuestra red interna, de las redes sociales que existen dentro de Académica. ¿Con qué cuenta Académica? Bueno, con cursos, con bibliotecas y con noticias. Es una pequeña vista de la actual Académica. Los cursos, por ejemplo, los pueden dar, su misma universidad se genera, como les mencionaba hace un momento. EDX, tenemos todos los cursos de EDX, que genera principalmente el MIT o todos los que ellos aceptan para que sean parte de su plataforma de EDX. La capacitación es completamente gratuita. Académica ofrece becas también, que eso puede resultar también interesante para ustedes. Si alguien desea hacer un curso MOOC, puede entrar en un esquema de becas. Entonces, Académica ofrece una pequeña ayuda, una aportación, para que se genere este curso MOOC, que se solicitaría que estuviera en nuestra plataforma. Y lo menciono así porque no es obligatorio. Si el profesor no desea ponerlo en Académica, no pasa nada. Siempre va a ser material de profesor o de lección, nunca de Académica. Y estamos en una modalidad de instalación de antenas Wi-Fi gratuitas en lugares públicos de las universidades. Estamos entrando en ese nuevo esquema. Si su universidad está interesada en esto, podemos llegar a instalar una antena Wi-Fi y que todos los alumnos puedan tener acceso gratuito a Internet. Bueno, entonces, hablando de las bibliotecas, nada más por mencionar algunas instituciones que colaboran con nosotros. Es el Fondo de Cultura Económica, la UNAM, el Archivo General de la Nación, la Universidad Abierta de Cataluña, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, el Centro de Estudios de Historia de México, entre otras muchas instituciones que colaboran con su material, con su bibliografía, con sus propios desarrollos e investigaciones dentro de la Académica. Y esto está abierto, lo menciono. Si ustedes están interesados en obtener información verídica, y lo digo así porque está respaldada por las mismas universidades, esa información la respalda de una universidad y ustedes la leen para continuar con algún estudio, una investigación o un trabajo de tesis o una tarea, por ejemplo. Algunas de las instituciones que mencionaba, aquí están, la UNAM, el Técnico, el CIDE, la UIC, una universidad de Guatemala, tenemos también en Perú, el MIT, la Universidad Abierta de Cataluña, entre otras 490. Y algunas instituciones que no son de educación principalmente, pero nos apoyan, son estas, IBM, el CTE, el CIMIT, Coursera, Khan Academy. Y esta es una grafiquita que les quería mostrar, porque se puede observar cómo a través de este año ha ido incrementando el registro en nuestra plataforma. Estos son promedios mensuales, y estábamos entre 2.000 y 3.000 usuarios que se inscribían a los cursos, y ahora estamos en 7.000, todavía en octubre todavía no se termina, ya estamos rebasando los 8.000 registrados en menos de un mes, y todos ellos inscribiéndose a cursos de Java, cursos de programación, cursos de historia. En realidad son diversos estos cursos, e insisto, son gratuitos y pueden ser muy útiles para ustedes. Bueno, ahora voy a hablar de Telmex Hub. Telmex Hub es un espacio físico. A diferencia de Académica, es un espacio físico que tenemos en el, actualmente existe en el centro de la Ciudad de México, y estamos ampliándonos a otras ciudades, pero les platico que este lugar, por ejemplo, puede ser muy útil para las empresas. Hay navegación libre para empezar. Tenemos una red ahí, fija, de 10 gigabits por segundo. Es muchísimo, es lo que le están poniendo al autódromo ahorita. Para 100 personas prestamos hasta 100 equipos, es decir, de forma gratuita, tú llegas, pides con tu credencial. El único requisito es estar vivo y tener más de 13 años. Llegar con una credencial y te prestamos una computadora, y esa computadora la puedes usar, hay computadoras desde básicas hasta de 8 núcleos. Alienware, por ejemplo, tenemos MacBook Pro, tenemos iPad, te prestan Arduinos para poder desarrollar, programar, tenemos impresión en 3D, y una infinidad de cursos que ustedes pueden ver en esta plataforma. Las salas de conferencia donde hay, bueno, las salas hay conferencias, talleres y cursos, en donde ustedes pueden apartar ese lugar e ir y presentar, por ejemplo, su producto. La idea no es venderlo, la idea es que conozcan, por ejemplo, cómo programar alguna solución, cómo programar en C, cómo programar en Java, cómo programar, ahorita veíamos el SDN, ¿no? Por ejemplo, queremos que aprendan, nos ponemos ahí y lo enseñamos de manera gratuita. Los servicios que damos ahí, aparte del internet, es que podemos hacer streaming. Entonces, los publicamos a ustedes y en todas nuestras redes, en nuestros portales, pueden estar en vivo. Se los pasamos a ustedes para que ustedes en sus redes y en sus portales también estén en vivo y todos los demás puedan aprender lo que ustedes quieran enseñar ahí. Estas salas tienen capacidad de hasta de 90 personas, pero, como les digo, se puede ampliar esto con el streaming, ¿no? Tenemos ahí abajo streaming, redes sociales y correo para hacer la difusión de esto. Algunas de las áreas de conocimiento que normalmente se dan en el hub son estas, emprendimiento, en realidad impulsamos a las personas que quieren generar una empresa ahí o que quieren aprender algo en particular, ahí se les da este espacio de totalmente gratuito con asesoría completamente gratuita de lunes a sábado de 11 a 8 de la noche. Algunos ejemplos, bueno, los drones, algunos, aquí, quise poner aquí algunas, ¿no? Tenemos certificaciones también de manera gratuita, son gratuitas para el público, ¿no? A nosotros sí nos cuestan, pero eso a la gente se le invita, ¿no? La gente se registra y va a la certificación. Hay desarrollo, hay talleres, por ejemplo, ¿no? De los mismos drones, innovación, marketing y emprendimiento. Algunas empresas, algunas, porque en realidad son muchas que colaboran con nosotros, son estas, ¿no? Microsoft, Apple, Facebook, Google, el Politécnico Nacional con su área de robótica colabora muchísimo con nosotros. Ahí se hacen robots, les decía, se hace impresión 3D. En realidad es un espacio abierto en donde se entiende, yo así lo veo, sacaban los pretextos para hacer o no hacer las cosas, ¿no? Es un poquito también la gráfica para mostrar la tendencia de las personas que van y se capacitan en el hub. Es esta, ¿no? Tuvimos un pico por la aldea digital, de las cuales se inscribieron muchísimos porque hicimos una aldea que le llamamos Geek. Hacemos hackatones. Por ejemplo, hace poquito hicimos un hackatón con Facebook, desarrollan de 24 a 36 horas sin parar y los que ganaron se fueron a Silicon Valley dos semanas para estar con los desarrolladores de Facebook. Insisto, todo esto es gratis, todo esto es una plataforma que me gustaría que la conocieran, ¿no? Que vieran el portal de telmeshub.org, que la utilizaran porque es para ustedes, es para las universidades. Y, insisto, de manera gratuita. Entonces, esto es básicamente el hub. Ahora, nada más para terminar, este video del hub es más cortito que el anterior, no los voy a agobiar tanto. Le acerco el micrófono. Le acerco el micrófono. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Está en Isabela Católica, físicamente el hub, está en Isabela Católica y Uruguay. En la página tanto de Académica como de Telmes Hub, tiene una sección de, cuando hay un evento, hay un calendario. Pueden entrar aquí a… En lo que se abre el calendario, está pendiente esa pregunta. Hans, también hay una pregunta de tu parte. A la orden. Perdón, ahí rápidamente. Ahí en el calendario del hub, teneshub.org o teneshub.com.mx, pueden entrar al calendario y en el calendario están todos los cursos de todo el año. En realidad, muy pronto se llenan de todo el año, pero si ustedes quieren participar, hay un proponer evento, aquí. Y en proponer eventos, yo quiero dar un curso de lo que ustedes deseen. Pero sí tienen que ir y, bueno, llenar un formato y si se aprueban, nada más se pidan unos estándares de calidad, ir y presentarse. Y nosotros hacemos todo el trabajo de difusión para que se llene, ¿no? Siempre está lleno el hub, en realidad. Ya los números están llegando a un punto en el que no podemos incrementar más porque ya no tenemos más espacio. Por eso es que físicamente queremos irnos, estamos viendo Veracruz, estamos viendo Guadalajara, algunos de estos lugares en la misma ciudad de México donde pueda ampliarse esto. Si entramos a alguno de estos cursos, ahí, todos estos cursos y conferencias, todos tienen streaming. Todos. Entonces, si le interesa algún tema en particular, alguna, por ejemplo, aquí, si me voy aquí a curso, dice programador Python con certificación. Entonces, si le doy click, ahí me dice exactamente cuál es, en dónde, en cuál de las dos salas va a estar, qué nivel se requiere, todo eso, la fecha, para estar ahí. O, si no, si no puedo estar en la ciudad de México, verlo a través de streaming. También los cursos de académica están siempre disponibles. Y puede, si a alguno le interesa alguna de programación y eso, también se puede meter ahí y tomarlo cualquier día del año. Día y noche, si es 24 horas. ¿Y estos pasan actualmente acá en los cursos de académica? Pasan, estos, cuando se pasan en streaming, se termina el evento en vivo, todo se graba, se almacena y se guarda en el mismo hub. Aquí mismo, en esta misma, en esta misma plataforma se guarda todo. Ahorita entramos ahí para que si quieren vean todas las cosas. Se guardan todos los streamings ahí. Quedan como videos ya. Perdón. Bueno, mencionaste que los puntos, ustedes podrían poner unos gratis, ¿no? ¿Unos qué? Unos puntos de acceso de Wi-Fi gratis. Ah, sí, sí, sí. Esos, este, ¿cómo, bueno, imagino que nos podrías, si nos pudieras pasar la información de cómo pudieran aplicar universidades o escuelas para tenerlos? Y si, de alguna forma, yo he oído que a veces hay un poquito ahí de problemas para operarlos y, de alguna forma, la universidad pudiera también poner aparte de servicio ahí, o no sé, para que pudiera hacerlo. Mira, la idea realmente final, la idea última de esto, ¿no? Lo voy a decir, es que no importa si están o no con Telme. No importa. En realidad, académica y las 496 instituciones que están en este momento con nosotros, académica como tal, no sabe si tienen líneas Telmex o no, o si tienen infinitum o no. ¿Por qué? Porque realmente es una colaboración educativa. Entonces, con estas universidades que tenemos, estamos haciendo como, obviamente la logística es importante, es interesante, es compleja, pero vamos a ir cubriendo por áreas, por zonas, para instalar estas antenas Wi-Fi en estas universidades. Pero puede ser, obviamente la universidad tiene que estar de acuerdo, no lo vamos a instalar de incógnito a las 2 de la mañana, sino la universidad dice, si me interesa que me instales una antena Wi-Fi, vamos, yo no le pregunto si está con nosotros o no. Yo solicito que Telmex vaya, la instale, la instalan, vemos el rango, que entren todos los que están en la cafetería, todos los que están en la biblioteca, que entran y tengan acceso a esto. Cuando entren y tengan acceso, van a poder entrar a navegar internet a través, por supuesto, de una antena Wi-Fi, si de Telmex, si de Infinitum, si de la empresa. Pero no solicitamos que la universidad tenga este convenio. Ahora, ¿cuándo va a ser? Pues esto sí es paulatino. Obviamente, si aquí hay un interés, si hay un convenio ya con la universidad que representa, eso es mucho más sencillo. O sea, un convenio con académica, no con Telmex. Con académica es mucho más sencillo. Si no hay, pues empezamos a hacer los trámites que son muy sencillos, rápidos, de ponerse en contacto con nosotros y hacemos una reunión para hacer las firmas protocolarias. Estas firmas protocolarias de convenio de colaboración solamente es para, mostramos como las buenas costumbres nada más de cada una de las instituciones. No tienen dolo. Si alguien no trabaja, si una universidad me dice, yo te voy a crear un MOOC padrísimo, en dos meses lo vas a tener, y no hace nada, vamos, no lo puedo demandar, ni ella ni. O sea, simplemente no lo hizo, se insiste, tenemos más visitas, cómo te apoyamos para que esto suceda. Estamos ideando, por supuesto, la forma, tenemos planes de trabajo en las que tratamos de honrar, por supuesto, tanto académica como tratamos que lo honre la misma universidad para que haga su curso MOOC y lo pueda publicar o lo podamos publicar en académica. Bueno, una muy rápida, bueno, nada más respecto al tiempo, a ver. Sí, es muy sencillo buscar en académica, ahí buscas la institución, tiene un buscador y te aparecen todas las universidades que están y si está ahí es que ya tiene convenio. Tiene convenio. Y si no, se ponen en contacto conmigo y empezamos a hacer el convenio. Gracias, Oliver. ¿Quieres me desconecto? Bajamos, aquí hay que ecualizar un poquito el micro. Bueno, César, muchísimas gracias por parte de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Te otorgamos una constancia por tu participación como ponente en el tema de entornos colaborativos de enseñanza Telmex Hub y académica. Que sin lugar a dudas, aquí algunos compañeros te van a abordar posterior a la plática. César, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.